Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevó Bájame y de nuevo súbame hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame la mente, no hayas de volver a vender Quítame ese ordenador, quítame mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Quítame el deseo de estar con él Quítame el deseo de estar con él Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!